¡Gracias! ¡Gracias! Todo es diferente 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 Pero lo que yo quiero Es ir por ese camino Por donde pasa todo Lo que aún no sé Pero lo que yo quiero Es ir por ese camino Por donde pasa todo Lo que aún no sé No sé No sé No sé No sé No sé Pero lo que aún no sé Camino en línea recta, digo que todo va bien Todo lo que es sucede, no recuerdo qué dará Y cuando pienso en eso, todo es diferente Todo es diferente Todo es diferente